la obra y se culmine y es como una excepción en realidad la ley de contrataciones porque tener digamos a la ley de contrataciones en una zona de extrema pobreza donde existe en realidad el inconveniente la ley de contrataciones en una zona de extrema pobreza la ley de contrataciones en una zona de extrema pobreza la ley de contrataciones en una zona de extrema pobreza Gracias. Gracias.